Hola. Érase una vez una rana que vivía en un lago. Vivía en un lago. Un lago está lleno de agua, 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 pero no es el mar. Esto es el mar, el mar, pero esto no, es más pequeño que el mar, es un lago. Y esta rana era una rana muy buena porque siempre ayudaba a sus amigos a cruzar, a cruzar el lago. Ayudaba a otros animales. Por ejemplo, ratones, escarabajos, ratones, escarabajos, orugas... Una oruga es un bicho. Todos son bichos. Es un bicho que se transforma en mariposa. Entonces la rana los cargaba y los ayudaba a cruzar porque los ratones, los escarabajos, los orugas, no saben nadar, pero la rana es muy buena nadadora. Un día vino un escorpión... Vino un escorpión y le dijo, rana, rana, ayúdame a cruzar al otro lado. Y la rana lo vio y... No sé, no sé, no estoy segura. Y el escorpión dijo, pero hombre, ¿no ves que si yo te pincho, los dos nos morimos? Entonces yo no te voy a pinchar. Pero la rana no estaba segura. Y el escorpión se lo pidió, por favor, por favor, venga, 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 por favor. Venga, venga, por fin, por fin. Y finalmente la rana dijo, vale, 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 venga, venga, vamos. Y el escorpión se subió, se subió encima de la rana y empezaron a cruzar, cruzar, cruzar. Y cuando estaban ya cerca, estaban cerca de la orilla, el escorpión picó a la rana. Y la rana le preguntó, le preguntó, escorpión, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has picado? ¿Por qué me picas? Ahora los dos nos vamos a morir. Y el escorpión dijo, es mi naturaleza, yo no lo puedo evitar. Yo soy un escorpión y los escorpiones pican. Y la rana, la rana empezó a notar que los brazos y las patas se le paralizaban. Pero hizo un esfuerzo y se agarró a una rama, que había un árbol, y el árbol tenía ramas y hojas, hojas, hojas. Entonces había una rama y la rana, la rana cogió la rama y no se murió. Pero el escorpión, el escorpión todavía estaba aquí intentando nadar, pero los escorpiones no saben nadar. Entonces vino una mujer, una mujer que vio el escorpión. ¡Oh, un escorpión! Se está ahogando. Y lo cogió. Cogió al escorpión, pero el escorpión le picó. Y lo soltó y el escorpión volvió a caer al agua. Y a la mujer le dolía, pero lo volvió a coger. Y le volvió a picar. ¡Ostras! Me ha vuelto a picar. Y por el camino, por aquí había un camino, y se acercó un campesino y le dijo a la mujer ¿Por qué coges el escorpión? El escorpión pica, es su naturaleza, no lo puede evitar, pican. Y la mujer cogió una rama, por aquí había una rama de un árbol, cogió la rama y rescató al escorpión y lo devolvió a tierra. Y la mujer dijo al campesino, sí, ya lo sé, es la naturaleza del escorpión picar, pero mi naturaleza es salvarlo. ¿Qué? ¿Qué pensáis de este cuento? Es un cuento que te hace pensar, ¿no? Venga, hasta otra. Venga, hasta otra.